como gasto elegible y eso lo haría posible poner en marcha cuanto antes. Muchas gracias. Pregunta dirigida ahora al señor ministro de Economía, Industria y Competitividad. Pregunta del diputado don Alberto Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea. Adelante, señoría. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, ¿qué medidas piensa aplicar el Gobierno ante las últimas previsiones de incumplimiento de déficit público de la Comisión Europea? Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Montero, como sabe usted, en las previsiones de invierno, lo que nos ha dicho la Comisión Europea es que hemos crecido al 3,2, que es prácticamente el doble que lo que crecen nuestros socios, que se ha hecho con una aportación equilibrada, tanto la demanda doméstica como la demanda externa, con un superávit de cuenta corriente en torno del 2%, con una creación de empleo muy intensa y, por lo tanto, con una corrección de todos los desequilibrios de la economía española. Y, como acaba de indicar el presidente de Gobierno, en relación con el déficit público, vamos a cumplir estrictamente nuestro compromiso de un déficit del 4,6%. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Montero. Señor ministro, usted ha debido leer el informe, pero no ha llegado al final. El informe de previsiones también indica que el crecimiento de la economía española se está ralentizando, que eso va a tener repercusiones sobre el déficit y que recomienda la aplicación de recortes adicionales. El informe, además, reconoce algo y que el FMI, en un fin informe que sacó la semana pasada, cuantifica que lo que ha ocurrido en este país es que los vientos de cola, esos que ustedes negaban y que se han convertido en un auténtico vendaval, aportaron en torno a 1,5 puntos de crecimiento del PIB, y que esos vientos de cola van a pasar a ser calma chicha. Dice también que la expansión fiscal que se produjo en 2015 con motivos electoralistas se ha frenado como consecuencia de la vuelta a la austeridad y que la austeridad no funciona y que, además, aportaron en su momento medio punto de crecimiento, además, al PIB. Y dice, además, que las perspectivas de crecimiento se van a traducir en unos menores ingresos. Lo que, unido al informe de la OCDE de ayer, tantas veces sacado a colación a lo largo de la mañana, y donde esencialmente el mensaje es que el crecimiento económico que se está produciendo no es inclusivo y está dejando fuera a aquellas personas que más han sufrido el impacto de la crisis, pues, unido a todas esas cosas, el mensaje de la Comisión es que la brecha entre sus previsiones de déficit y las de la Comisión para este año son de cuatro décimas, es decir, de casi cuatro mil millones, y para el año que viene son de siete décimas, es decir, de casi siete mil millones, lo que se traduce necesariamente o en un incremento de los ingresos de once mil millones o en un recorte del gasto de once mil millones. Señor ministro, sacrificar el conjunto de la política económica a la consolidación fiscal en un momento de retroceso de la tasa de crecimiento de la economía y de ralentización de la creación de empleo es una auténtica barbaridad. La austeridad, y usted lo sabe bien, no funciona. Y lo que queremos saber es, con precisión, si puede ser, si lo que piensa en hacer es incrementar los impuestos o recortar el gasto para que la población que tiene más riesgo de exclusión social se vea aún en peor situación. Gracias. Muchas gracias, señor ministro.